Quiero poder ver el talento de Bad Bunny. Bad Bunny. 30 detalles radiactivos de Stalker Shadow of Chernobyl. Cerca del Instituto Agopron se encuentra un soldado que pertenecía a la Unidad de Reconocimiento de Libertad. Este fue el único que sobrevivió después de descender a las catacumbas y no volvió a la base por temor de que lo volverían a meter a una misión suicida, ya que él afirma que soldados como él son utilizados como carne de cañón en la zona. Y si buscas bien por la base de libertad encontrarás que hay personas que mencionan a este NPC, que se encarga de decirnos la mejor manera de meternos al Instituto Agopron dándonos el consejo de ir a las catacumbas o mejor esperar al anochecer, que es la hora donde menos guardias hay. Cerca de la base de libertad se encuentra un soldado de la misma base totalmente loco, pronunciando palabras incoherentes a la vez que nos dispara. En una cabaña de un lago minado está este personaje. Lucas, el que nos daba las misiones principales de libertad, lo mencionaba en una de sus líneas de conversación y al salir a la cabaña tras asesinarlo podrás ver que su nombre es el Loco de Libertad. Existen 7 finales distintos en Stalker Shadow of Chernobyl, cada uno de ellos se dará según como hayas jugado durante la partida. Existen dos finales posibles, el bueno y el malo, porque el resto de finales son mayormente una tragedia para marcado. El tutorial escondido de Sidorovich, es bastante curioso ver como si al inicio del juego en una nueva partida hablas con Sidorovich te dirá lo siguiente. Y si damos en Trátame como un novato nos dará un tutorial detallado de varios aspectos del juego y como manejar la PDA. A mi en lo personal me parece raro que lo hagan de esta forma, ya que descubrí este detalle años después de haber conocido el juego. Un tutorial oculto a la vista de todos. En la fase beta de Stalker Shadow of Chernobyl se tenía planeado incorporar vehículos en el juego, que al final decidieron retirarlo. Pero si vamos al rancho al lado de la base de Libertad podemos encontrar el mismo vehículo, que encontramos en avances que la desarrolladora GSC Game World mostraba al público. La PDA tiene una ventana donde clasifica a los mejores 20 Stalkers de la zona. Encontrarlos es toda una barbarie, pero si lo haces y matas a uno que estaba en la lista, otro Stalker suplantará su puesto. Por si no tenías como divertirte más en Stalker, te reto a que cases a todos los de la lista. Por la parte de Gordon siempre te encontrarás una jauría de perros. Nos solemos encontrar con hartas jaurías en varias partes del mapa, pero fue aquí donde me di cuenta que los perros arrastran a sus víctimas hasta sus madrigueras para después acabar con ellos lenta y dolorosamente. Por culpa del cauterizador en la zona de Jantar existen Stalkers zombificados. Siempre se llega a escuchar sus quejidos, pero nunca se sabe qué es lo que dicen. Y gracias al usuario Rexar podemos saber cuál es el significado de sus llantos. Para mí y para muchos era un total misterio que era lo que había detrás del bar del tabernero, ya que con ese guardia en esa puerta apenas si podíamos mirar qué era lo que había al fondo. Pero hoy vine con la bendición de J. Willen a traerles la respuesta a la pregunta que los humanos nunca han podido responder. Y esta es la respuesta. Así que, la palabra es la respuesta. No puedes ir ahí. No puedes ir ahí. ¿Cómo es? Si nos presentamos en las batallas que nos da Arnie y terminamos todas, podremos volvernos profesionales más rápido. También recomendamos matar monstruos de la zona para obtener una gran suma de experiencia. El motor gráfico utilizado por este videojuego es el X-Ray, creado por ellos mismos. Este es un potente y moderno motor Direct X9, que cuenta con las siguientes características. Posee gráficos de gran realismo con desalineación de más de un millón de polígonos en pantalla. Permite vastos espacios abiertos de hasta 4 kilómetros cuadrados y entornos interiores detallados. Aunque para cuando salió había más títulos con más potencia gráfico, Stalker nunca dejó de impresionar por sus texturas apocalípticas y detallada ambientación. Una de las grandes inspiraciones para este juego sin duda fue la película de Stalker, conocida en algunos países de habla hispana como La Zona. En una película soviética de ciencia ficción de 1979 dirigida por Andrei Tarkovsky, está basada en el libro Picnic Extraterrestre de los hermanos Arkady y Boris Strugatsky. La catástrofe de Chernobyl fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Vladimir Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia y junto con el accidente nuclear de Fukushima en Japón de 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Asimismo, suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales de la historia y gracias a la entrega de Game World podemos disfrutar del melancólico paisaje apocalíptico que nos deja estos relatos tan desgarradores. Durante el transcurso de la película Stalker son leídos dos poemas. Los poemas pertenecen al padre de Andrey Tarkovsky, Arseny Tarkovsky. También son citados versos de Fyodor y fragmentos de Dao de G. La dificultad de fácil a difícil no cambia mucho y es que el juego te hace pensar que en novato podrás jugar más sencillo, pero en realidad no afloja tanto como pensamos. En novato puedes encontrar más recursos, pero aunque la inteligencia artificial no sea tan agresiva, créeme que eso no te salva de recibir de imprevisto un cercano encuentro con algún enemigo que nos termine jodiendo la partida. Pongas novato o maestro, seguirás sufriendo de igual forma. El arma de mano más potente de todo el juego es la Big Ben. Esta arma la encontramos fácilmente haciendo la primera misión del cazador novato en el Varshenrar. Este nos llevará a un lugar donde podremos encontrar un cuerpo, de él hablaremos más adelante. Al lado de él se encuentra una caja de suministros donde si la rompemos podremos obtener la Big Ben. Un arma que está diseñada para disparar balas de fusil, haciendo que su potencia sea descomunal y su precisión prácticamente nula, lo cual lo hace un arma que es mejor usar en lugares de cortísima distancia. El usuario Anomalous Dugout nos muestra que él se encuentra en la mayoría de bunkers del Bosque Rojo. Un gran misterio para muchísimas personas, incluyéndome a mí, ya que nunca supe que había dentro de ellas. Puedes conseguir un arma rotísima al inicio del juego. Esta se llama Thunder 5.45 y Sidorovich te la vende al inicio de la partida. Que por cierto, por acá en la esquina... El cuerpo del personaje de High Life Freeman se puede encontrar en Stalker. Haciendo la misión del cazador novato en el Bar Shenrar, iremos a un lugar donde podremos encontrar el cuerpo de un Stalker y observar que se llama Freeman. Haciendo referencia al protagonista de Half-Life, uno de los lugares más miedosos del juego es el Laboratorio X-18 del Valle Oscuro, donde encuentran los rumores que se practicaron todo tipo de experimentos horripilantes y es por eso que al entrar se siente casi de inmediato la actividad paranormal. Si te fijas bien, al inicio de Rostock encontraremos cuerpos colgados y uno abandonado a la mitad de la carretera sin vida, por culpa de la jauría de perros que se encuentran en el lugar. Y al hablar con el capitán, te dará la misión de que acabes con ellos. Como bonus por este dato curioso tan cutre, resulta ser que navegando por internet me encontré de que hay juegos de Stalker para móviles. Stalker cuenta con un alto grado de detalle cuando de escenario se trata, pero al jugar le damos poca importancia porque nos fijamos más en lo que tenemos adelante, haciendo que perdamos severos paisajes apocalípticos. Hay misiones secundarias que llevan a descubrir parte del lore que sucede en la zona, como habíamos visto en el puesto anterior, con el loco del pantano y el traidor de libertad. Esto es como un incentivo para jugar más al juego y que las misiones secundarias tuvieran de cierto modo algo de protagonismo, como pasaba en Stalker Call of Pripyat. En el final de Conciencia C, si antes de meterte al portal donde verás por unos instantes a Sidorovich, entras accionando una granada y la sueltas justo cuando esté allá, Sidorovich morirá por la explosión. El arma que aparece en el menú de inicio del juego es nada más que un Dragon of SVD y fue desarrollado en la vida real para suplir las necesidades de la Fuerza de Seguridad del Ministerio del Interior de Rusia. Este fusil fue empleado por primera vez en combate durante la Primera Guerra Chechena. La física de las armas en Stalker se calcula con gran detalle. Incluso se tienen en cuenta parámetros tales como la dispersión de la bala durante la cocción y el cableado de varias superficies. Cuando el nivel de radiación en nuestro cuerpo supera la tasa de 1 en 300, veremos la verdadera cara de Chernobyl. Esto quiere decir que cuando tengamos demasiado nivel de radioactividad en nuestro cuerpo, veremos exactamente cómo es Chernobyl. Ya que cuando nuestro cuerpo no tiene nada de radiación porque estamos cubiertos con un traje, nuestra perspectiva cambia. ¡Gracias! ¡Gracias! Los controladores son el resultado de experimentos llevados a cabo en la zona por los científicos En el laboratorio X-16 Tras la primera misión, el laboratorio X-16 resultó dañado Y los sujetos de prueba se quedaron solos Exteriormente, el controlador se parece a una persona de complexión densa Con una cabeza exageradamente grande En la cabeza hay unos pocos restos de cabello Ojos hundidos y abultados Úlceras pulsantes en ambos lados de la cabeza El torso está envuelto en trapos o vendas Y esto demuestra los brutales experimentos a los que era sometido El mayor speedrunner de Stalker Sock es Dimitri Crow En la página dice que lo hizo en 9 minutos y 4 segundos Pero en YouTube solo encontré un video de 12 minutos donde se lo pasaba a base de glitches Los inicios de la saga Stalker es muy distinto al resultado final del juego Ya que este se iba a llamar Oblivion Lost Y no tendría nada que ver con la zona de Chernobyl Con el pasar del tiempo fueron perfeccionando todo lo que tenían Y ahora es conocido como un juego que marcó a muchas personas Siendo uno de los mejores juegos ambientados con la temática Chernobyl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!